Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo las películas navideñas de terror Perfectas para ver en esta temporada Y bueno, en cualquier temporada siempre es bueno ver películas de terror Y que mejor que las que se basan en el día más chingón del año Sí, las fiestas navideñas, no es cierto No es el día mejor del año Pero sin duda es divertido y nunca está de más darle un giro Porque siempre vemos quizás las mismas películas de siempre Pero Home Alone, ya es un video hablando de las que siempre vemos Pero en este caso quise darle un giro y hablar de películas recomendables de terror Para disfrutar en esta temporada También puedes aterrorizarte en temporada navideña Sí, mediante películas, no de otra manera Claro está, porque si no no sería muy agradable Claro está Y bueno, muchas de estas son basadas o influenciadas en Navidad Algunas de hecho demasiado pendejas o tontas Pero el cine de terror va de la mano Va de la mano mucho de esto Entonces no se preocupen Así suelen ser malas Pero malas, tan malas que son buenas Eso sí Pero bueno, en especial tendremos mucho chisme Muchas películas buenas y malas Curiosidades, historias De todo un poco Y estoy seguro que va a ser de su agrado Así que comencemosle pues con este especial Como ya Iniciamos Iniciamos con la primerita Que se llama Elves O en nuestro rancho Y le pusieron los Elfos damideños Elfos malditos Sí Es una película de dos pinches pesos Porque fue hecha directamente para formato casero Para, iba a decir DVD Pero no, no existe el DVD en ese tiempo Pues para televisión o para VHS Imagínate la calidad Imagínate, ¿no? Y la historia Como su nombre lo dice Nos habla De unos Elfos, wey Que no les gusta la Navidad Algo de la chingada Y se ponen atacadas Están feos Los cabrones Están como Parecen como ratas peladas Cabrón Está horrible, wey El Elfo Pues ese es un Elfo Que pinches feos Con razón Nos pone a trabajar Santa, ¿no? Está horrible Y me encanta Que casi, casi Nomás tenían al muñeco A la mitad, wey Y es lo que aparece en la película, ¿no? Nunca aparece casi completo Ni nada Efectos super mega pobres, wey Pero está interesante Porque cuando la trama es navideña El estelar Que de hecho también parece Como un Santa, wey Dos pesos De repente se viste de Santa, wey Para combatir a los Elfos No sé por qué chingados, ¿no? Y tú dirás Bueno, pues suena navideña Pero no Está Tiene elementos bastante violentos Y tiene muchas escenas En sus zonas Chicharrón y todo Y así What the hell ¿Qué es esto, no? Sí No es muy apropiada O sea, sí es el terror De la vieja escuela Que va a aclarar que Las de terror de la vieja escuela Es Hay chichis Pelos Jochen Y muertes Ese es el concepto De terror de antes, wey Ya ha cambiado Porque ahora es como terror Conjuro de Ay, sustitos Y ya, ¿no? El terror de antes Era así como muy sexosón Sabrosón Casi como película De ficheras, wey Casi, casi Y los monstruos Eran chafísimas De formas, cabrón Parece Como un este musculoso Que no desarrolló bien Las piernas, wey Y se quedó chaparro, wey Y pelón el cabrón No, horrible Los pinches monos, wey Dos pinches pesos Pero es tan mala Tan mala Que resulta ser buena Así es de ese clásico De películas Que entran en ese club En ese concepto, ¿no? Malísima, cabrón Pero bueno Te la puedes aventar En esta temporada En una especie de maratón Para una navidad Muy alternativa Con terror de dos varos, ¿no? Esa es la recomendación Definitivamente Dios Una pinche joya Para ver en esta temporada Cómo no Pasamos a la siguiente Sí, P2 No, no se llama pedos, wey Bueno, sí se llama pedos Pero pues nadie No pensó en el título En español De hecho, el título real Verdadero es Parking 2 Sí, como parqueadero O estacionamiento O lote 2 Por así decirlo No pedos Que bueno Para eso es un pedo Pues ser esta cosa, ¿no? Y bueno La historia está chingoncísima, wey Es una güera Piruetísimamente guapa Sabrosísima La cual Muy pendejamente Se queda tarde en el trabajo Y le toca que un güey Está obsesionado con ella, wey O sea, bonita chingadera Y sí está muy sabrosa A ver, tremendo chicharrón Son chiches de plástico, ¿verdad? Pero Son postizos de plástico Sin siliconas, ¿no? Pero Pero chingoncísima Este güey es el que salía en Ay, como es la belleza americana, ¿no? Sí, es un pendejo, es Claro que sí El que salía grabando Siempre Y aquí sale de obsesionado De la güera sabrosona Porque siempre la espiaba Y ándale que el día Que ella quiere salir Tarda el trabajo Para irse a festejar navidad Este cabrón me la encierra Para acochársela Y quererle hacer de todo Lo que no contaban Con su astucia Es que la señorita Es tremenda perra, wey Y corre por todo O sea, es como el gato Y al ratón Jugabas con mi amor Porque Me la corretea por los dos Todo el piso de estacionamiento, wey Es la película más barata Y más chafa que existe, wey Pero se desarrolla en navidad ¿No? Por lo cual Llaman a la policía Y no hay policía disponible Porque, bueno Están festejando en navidad Están pedos, wey Están festejando con las familias Y la pobre pendeja Nadie la puede ayudar Entonces es como Gato y ratón Persiguiendose toda la noche De repente No sé cómo llega Una parte donde se inunda, wey Si es ridículo a veces No mames Le pasó todo Pobre pendeja O sea, le pasa de todo, wey A la pobre idiota, ¿no? Y al final Pues sí termina Spoiler, ¿no? Termina Escapándose del hijo de la chingada Pero Qué noche tan culera navideña La pasó Entonces Si algún día crees Que a ti te va mal en navidad Esta película te sirve Para mejorar tu Tu posición Así de Bueno, al menos No me fue como la pinche Iguera A la weyera que le fue De la chingada Me la corretearon La quisieron abusar Se mojó Chocó un carro No, no, no Le va de la chingada Entonces esta película Te sirve para mejorar tu ánimo Si no te va muy bien en navidad Por lo menos puedes decir Bueno, no me fue tan mal Como la pinche Iguera Del pedos, ¿no? Del parking tube Claro que sí Dios Mala tan mala Pero sin duda divertida Y intrigante Claro que sí Mala es malísima Pero bueno Este No está de más verla En esta temporada Para subir los ánimos Por si no tienes tan altos ¿No? Suele pasar Y bueno Pasemos a la otra Chingosísima joya Desde que salió Hace dos años Se ha vuelto Dos años o un año Creo que fue un año Se ha vuelto de culto Para mí Santa Jaws O el tiburón Santa Claus Claro que sí Y es una pinche joya Que se estrenó Adivinen en qué canal Sí En Syfy En donde siempre ponen Películas de dos pinches pesos Como esta Y más con tiburones No sé qué tienen Con los tiburones Cabrón Están obsesionados Con los tiburones Pero bueno ¿Qué tal la historia? De un niño Mocoso Bueno ni tan niño Ya más barijón Quien crea una historia Con una pluma especial Que le regalaron Y todo lo que escribe Cobra vida Sobre todo La historia que estaba creando Del tiburón Santa Claus ¿No? Y este comienza A eliminar a todas las personas De una manera Sumamente pendeja La película es una porquería Así de simple En actuaciones En realización En todo Es una suma basura Pero ¿Qué podíamos esperar De una película de Syfy? Pues nada ¿No? Lo chistoso Es que si Tiene tintes navideños Todo se desarrolla En navidad Y vas viendo Cómo van eliminando A los distintos personajes De las maneras Más pendejamente Posibles Los efectos Del tiburón No tienen Madre Están Chafísimas Pero chafas Y si tiene Un gorrito De Santa El tiburón No mames Y se creó Porque en la historia Lamentaron Cosas de navidad Y el tiburón Las adaptó Para sí mismo Chingoncísima Que porquería Es una suma porquería Pero me encanta Es una suma porquería Pero me encanta Está chingosísima Se los recomiendo Mucho De hecho Es difícil Encontrarla Pero tengo mi reseña Aquí en el canal Por si la quieren ver Ahí les cuento Toda la reseña De esta Chingoncísima Película Es una suma basura Bastante mala Pero bueno Que puedes esperar De una película De este concepto Navideño Y con un tiburón Es así Que usa un gorrito De navidad Dios No puedes esperar Mucho Neta Pero bueno Aún así es Indetenida Divertida Si te gustan Las películas Enzonas O pendejonas Esto seguro Que te va a agradar Si no Pues te puedes Aventar la reseña Que existe Que salió mal Aquí en el canal Por si quieres También Y bueno Pasamos a la siguiente Que si También esta Tengo reseña Silent Night Deadly Night Que aquí Como le ponían El Santa Claus Asesino No me jodas Porque si Básicamente Es lo que es El Santa Claus Asesino Porque Porque se volvió Pinche loco Me encanta Que la historia Neta No se rompieron La cabeza Al hacer la historia Es básicamente Un pobre niño Quien Iba con sus padres Bueno Dos niñitos Uno muy bebé Y el Un poquito Más grandecito Y se detienen Y un pinche Loco psicópata Lo estudió Santa Claus Mata al papá Y viola a la mamá Y el ve todo Y queda Tramado de por vida Quedan un pinche Este Reformatorio No es un reformatorio No donde quedan Los de un huérfano Pues Un asilo De huérfanos Y pues ahí queda Hasta que crece Nadie lo adopta Bonita chingadera Y ya cuando empieza A trabajar Pues le renace Este Siempre No le ha gustado La navidad Y cuando ve Cenas o cosas A sus zonas Así como Jason Se huele malvado El sexo Lo encabrone No mames Y un día Le toca Que lo vistan De santa Y eso Termina Convirtiéndolo En un asesino Como lo que El vio de niño Lo cual es la idea Más pendeja Que idiotes Pero bueno Que pasa Pues si Se convierte En loco Y empieza A matar Medio mundo Disfrazado El de santa claus Tratando de buscar Venganza A los con los que Cochan Si alguien Está cochando Ya chingó a su madre Es como Jason Lo mismo Es muy Muy parental Este cabrón Pero cabrón Y este Se dedica A matar A la madre A la madre superior Que lo dotaba Muy mal De niño Porque si Lo dotaba De la chingada Dijo Un día Le voy a dar En su madre A la madre Dijo el güey Y es lo que hace Toda la película Mata a todo mundo Y lo quieren detener Pero nadie lo detiene Hasta que llega A querer Dar en su madre A la madre Cosa que Este No termina logrando Porque Lo termina Aniquilando Lo peor del caso Es que Esta es la primera Hay 5 Hay 5 5 de estas madres Terribles Cada una es peor Que la otra Yo no entiendo Como esto Debo tener Más secuelas Porque si Esta es malísima Las demás Son aún peores La 2 es aún peor La 3 ni se diga La 4 ni se diga Y la 5 Ya no tenía nada Que ver con las otras Solamente usaron Yo que el nombre Como para traer gente Pero bueno Este es malísima Pero si quieres ver Una cosa rara Pinche Fuera de lo común Con los antecloses Si no Les recomiendo ver esta Hay un remake Con el mismo nombre Pero está más chida Esta clásica De los 80's Se las recomiendo Es más de culto Chingoncísima Como chingando Así que Es la que les recomiendo Y también Si está de la señal Aquí en el canal Para si también Se la quieren chutar Pues también está Y bueno Pasemos a los tramas Black Christmas Que esta Película Creo que ya casi Entra en la que Más remakes Ha tenido Es un concepto Navidaño Muy pendejo Y simplón Y yo no sé Por qué siguen Repitiendo La fórmula La fórmula La original es De los 70's Esta fue versión De los 90's A 2000's No me acuerdo bien No es como De los 2000's Si 2000 y tantos Y Es la misma trama Donde Un loco psicópata Que está obsesionado Con la navidad Y sobre todo Con cierta casa Quiere matar de vuelta A las personas Que están viviendo allí Porque cree que Siguen siendo Sus familiares A los cuales Ya mató antes O sea está loco El cabrón Básicamente la historia Más pendeja De la vida Y simplona Entonces en esta versión Que es el segundo remake Porque ahora ya viene otro Que está por salir En un par de Ya prácticamente Ya salió Este Próximamente Bernal Seña aquí Y La trama es que Unas chicas No sé por qué Diablos Viven puras mujeres Ahora en la casa Se tienen que enfrentar En contra de este Pinche loco asesino Si Y el loco asesino Pues se chinga algunas Pero algunas de ellas Terminarán aniquilándolo No definitivamente Esa es prácticamente La trama O sea Yo no sé por qué Hacer un remake La pueden llamar De cualquier otro nombre Wey Que llamarla Black Christmas No Pero aún así Lo han hecho Siempre La vuelven a renombrar Con ese mismo título Yo no sé por qué Si no es el más original De la vida O quizás como Va a llamar la atención Porque Black Christmas Pues fue Muy popular En los En los 70's Y ahora Esta versión Le fue de la chingada Por suerte Porque es una basura Es terrible Es malísima Pero mala La nueva A ver qué tal resulta Pero parece que pinta Para lo mismo Estoy seguro La hicieron muy juvenil Esta era más como de Bueno Era también disque juvenil Pero la neta no Y la más nueva Que está saliendo Es mucho más juvenil A ver qué tal Le termina yendo Es de esas que son tan malas Que resultan ser buenas Porque Está exagerada en las muertas Y está muy violenta Está gore Tiene ese tipo de cosas Pero Este Al final Está súper mal hecha O entonces Es de este Estilo de gusto Culposo De película de terror Que si te gusta mucho el terror Pues te tiene que gustar Este estilo de películas Porque el terror Terminó convirtiéndose en esto No sé por qué motivo Pero así pasó Y bueno Esa es la recomendación De esta película Claro que sí Y bueno Pasamos a la siguiente A Christmas Horror Story Que ves el post Y dices Wow Va a estar poca madre El problema Es que es una gran idea Y muy buena idea Hacer un combate A muerte Con cuchillos Wey Entre Krampus Y Santa Claus Esa es muy buena idea Si ya lo hizo American Dad ¿Por qué no hacer una película? Es lo que dijeron los weyes Y lo hicieron El problema es que La hicieron con dos baros Wey Si esto lo hubiera hecho Un estudio grande Con un buen presupuesto Dios Hubiera sido una pinche joya Pero como estos weyes Tenían dos varitos Y no mucho presupuesto Evidentemente Y no muchas ideas buenas Pues terminó En una cosa Media trinche Pero que aún así Vale la pena ver Porque bueno Te carcajeas De tan mala que es ¿No? Básicamente Si sale este wey El de Star Trek No sale No mucho Sale como supuestamente Un locutor de radio ¿No? Este Ay Se me olvidó el nombre Del Hafner ¿Cómo se llama? Si se llama Hafner Este Y no sale en la película Solamente sale de locutor O sea He dicho wey A ver ¿Me van a pagar cuánto? Dos pesos No me voy a salir en la película Nomás voy a hacer Como que soy locutor Claro que sí Y ya Pero no sale en la película Sale nomás William Shaffner Se llama William Shaffner Este Sale muy poquito Y te lo anunciaban Como wow William Shaffner En la película Y cuando la veías Dices no mames Nos timaron ¿No? Y bueno En sí Lo que vemos Es un wey Santa Rebelde Que también Pobre señor Me imagino que Dijeron No usted Te aprieta Santa Cabrosísimo Está bien Lo voy a hacer Así cabrón Perro ¿No? De la chingada Terrible Y el crampus Que evidentemente Es un disfraz Botarguero De dos varos Cabrón Que se mueven Los cuernos De plástico De dos pesos ¿No? Dios Terrible Y termina Enfrentándose Con Santa En un gran Combate A muerte En una Caballeriza Dios Que mierda De película El crampus Con las botas Del crampus Con peluchito Terrible Es malísima Pero mala 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 Pero bueno Si te gustan Las películas Malas De este tipo O el terror De este De que llega a ser Sonso y cómico Ah Esta película Te va a encantar Es definitivo Es como De esos Estudios La tengo que ver Es malísima Tengo que chutármela Si Es de ese nivel Definitivamente Ya saben Si han visto Muchos de terror O si no es muy También asiduo A ver películas de terror Si se las recomiendo No porque es buena Sino porque bueno Es como muy fuera Como muy navideña Y pendejón Entonces por eso Es recomendable Pero bueno No es Definitivamente Se nota No supongo Que se nota Bueno Pero bueno Recomendación Más Y bueno Pasamos a la otra Más Si Otro intento Este es chistoso Porque Esta fue producida Por un estudio Grande Del anasolio Universal Y dije bueno Pinta bien Dirigida por el que hizo Trick or Treat Si Esa película genial De Sam No De un niño Este monstruo Asesino Cabeza de calabaza No Dije wey Que puede malir sal Pues chinga La madre Un terrible guión Nos vino Joder Lo que pudo haber sido Un gran película Y también un presupuesto Muy bajo Eso es evidente También el elenco Era asqueroso Un elenco Terrible De actores Pésimos Todos Wey Mal actuados Chistes malos Nunca hay un chiste Acertado Pero a mi me gustó Les voy a decir Por que Porque la película Es una basura A mi me termina gustando Porque Te trata de contar La historia De Krampus Que nunca ha sido Bien adaptada En películas Masivas O películas De estudios Un poco más grandes O serios Entonces esta Por lo menos Lo intenta Lo que me parece Un insulto O demasiado culero Es que casi No sale Krampus Se ve muy poquito Trataron de No mostrarlo Mucho Me imagino Que el presupuesto No era muy alto Y el mono O el Si la botarga Del Krampus Se veía pinche ¿No? Que eso les valía A los de la película Que el anterior Pero en estos Pero en estos weyes Quisieron darle Como ese misterio Como para que No te dieras cuenta Que atestaba ¿No? En si la película Es una basura absoluta Una suma basofia Pero me gusta El preámbulo Del concepto De Krampus De la historia ¿No? Como es invocado Como aparece Y eso es lo mejor De la película ¿No? Cuando aparece Krampus En su manifiesta Está muy chido Dura muy poquito Sale muy poco Pero bueno Eso valió la pena Sol Ah ya me pasé Solamente eso Por eso Vale la pena verla ¿No? Pero la película Es mala Pudo haber sido Mucho Pero mucho mejor Lamentablemente El guion Y un poco Presupuesto Terminó jodiéndola Pero bueno Aún así Si quieres ver Un poco De la historia De Krampus Y algo así Pues creo que Es de las mejorcitas Porque hay miles De Krampus ¿Eh? O sea Hay un chingo O sea Como el personaje Es libre O sea No hay un registro De intelectualidad Ahí De registro propio De alguien El personaje Es libre Entonces cualquiera Puede hacer Una película De Krampus Entonces no hay No hay que pagar licencia Por eso Hacen muchas Pero no lo han hecho Correcto Eso es muy pendejo Yo ya hubiera hecho Una buena película De Krampus Pero bueno Trista historia En fin Pasemos a otra más Que esta Aunque esta no lo creas La continuación Es la parte 5 De la del Santa Asacino Silent Night Dead The Night Número 5 Pero como les dije antes Ya no tiene nada que ver Aquí ya no hay un Santa Claus Asacino Ni nada Aquí ahora se llama The Toymaker Que creo que así Debe haberse llamado Nada más Sin ponerle Deadly Night 5 Pero bueno Trataron de colgarse De la fama De los anteriores Para que la gente Pensara que era una Continuación más Pero no De hecho no retoma Absolutamente Nada De referencias De esas películas Salvo que esta Salvo que esta basada En navidad Y tiene elementos De este De asesinos Con navidad Nada más Pero fuera de ahí No Fuera Nada más Y de que trata la historia De un loco De un loco De un loco Viejito Que tiene una tienda De juguetes Que esos juguetes Empiezan a matar A la gente Por algún motivo Hay un wey loco Que ya registró Y bueno Investigó Y descubre Que están Este Saliendo de cierta tienda Y llega a encontrarla Y está asustado Porque su hijo Se está divorciado Ha recibido regalos De esa tienda Y no quiere que muera Entonces él se pone a investigar Para salvarlo Y claro Este Porque ya Su esposa vive Con otros cabrones Entonces Llega a dar Con los asesinos Los que son Planeando todo esto De los juguetes Asesinos Y es este viejo Lesbiano Que Este Se dedica también A atacar a las personas Y creó A su hijo Que al final Te enteras Que en el giro De la trama Spoiler alert Es Pinocho wey Pingocho Pingocho Y luego está como encuerado Y tiene chile Chingoncísimo Chingoncísimo A la trama wey Y es Pinocho Es una El otro era Gepetto Y este es Pinocho Prácticamente es como Una especie de Rip off barato De Pinocho wey De dos pesos Y es un asesino Que quiere sentirse humano Y por eso ataca Y quiere cocharse a las mujeres Chingoncísimo A la trama Es mala Inadecuada Y terrible Pero es perfecta Para esa temporada Navideña Es perfecta wey Digo Es tan mala Tan mala Que es buena wey El concepto De los juguetes Las muertes Son ridículas Hay como un gosanito De goma wey Que ataca A un tipo Y se le mete por el ojo Y otra de un santa Que es como una pelota Que también Se les otora en la cara Super pendeja Y mal hecha wey Pero es de esas películas Crichescas Baratas Y pinches Que terminan siendo buenas Yo realmente se las recomiendo No he hecho mi reseña De esta Tengo que hacer mi reseña Seguro De que salió mal De esta película Porque es una Pinche masterpiece Wey Una pinche joya Navideña De dos pinches pesos Claro que si Se las recomiendo La pueden ver En lo que yo me termino Haciendo después de la reseña Porque no la he hecho Pero estoy seguro Que la haré en algún momento Espero se haya muy pronto Pero bueno Se las recomiendo Definitivamente Y bueno Otra más Que también No he hecho reseña Y realmente me he tardado En hacerla El ginger dead man O como podríamos decirlo La galleta De navidad Asesina No La galleta de jengibre Asesina Podríamos decirlo Una pinche joya De la cinematografía De la cinematografía Claro que si Y si es una Super pendejada Pero es buenísima Es buenísima Un asesino Termina muriendo En una Este Panadería Y Queda Integrado En la harina De Pues del allí Del lugar de la panadería Entonces cuando Después hacen unas galletas Este termina renaciendo Como una galleta malvada Es una idea Pendejísima Pero es parte De la magia De la misma Es que es tan pendeja Y mala Que termina interesado Y quieres ver La película Y es un asesino Y sigue siendo un asesino Y ataca A todos los De la pastelería Está hecha Está hecha con 2 pesos No tiene nada De presupuesto Es malísima Gary Bussi es la voz En inglés Lo cual le da Un abrazo Así como exagerada Dios Es una pinche joya Esas es tan malas Tan malas Que resultan ser buenas Es una pinche Super joya No entiendo Por qué no he hecho la reseña Estoy seguro Que la tengo que hacer ya Pero ya La voy a hacer Próximamente Estoy al pendiente Y es una Master Masterplace Es una porquería Pero Pero es como dije antes Tan mala que es buena Y tuvo secuelas Creo que ha tenido Hasta 3 películas Nada más Y un crossover Porque después Hice un crossover Con el bonj asesino Si en serio Hay un bonj asesino También Dios Una pinche joya Perfecta Para esta temporada Definitivamente Es una galleta De jengibre asesina Que son muy comunes En navidad Así que Qué mejor manera Que pasar estas fechas Viendo algo así Claro que sí Chingoncísima La película Muy recomendable Y próximamente Cierre Mi reseña Chingosísima La trama Y bueno Ah Miren Aquí se ve poca madre Claro que sí Soy la galleta Ja 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 Galletas Y les voy a tocar La galleta Así la galleta Y bueno Pasémosle A otra más Esta Dios También O sea Tengo Tres fáciles películas Para revisar En un que salió mal Jack Frost Esta es Una joya No confundirla Con el Jack Frost O Juanito Escarcha Como le pusieron Juanito Escarcha Como le pusieron en España Juanito Escarcha No Esta es una Donde el monito de nieve Es bueno No Aquí este güey Es malvado Y la historia Es igual de pendeja Que la del hombre Del jengibre Un asesino Serial Que no lo habían podido Atrapar De repente Se estrella Con un Este Un camión Que llevaba unos químicos Y estos químicos Le terminan cayendo Fusionándose él Con la nieve Que estaba en el piso Se desbarató Y se fusionó Con la nieve Tras a que alguien Juntara esa nieve E hiciera un muñeco Este cobra vida Y decide Comenzar a asesinar A todo mundo La mejor trama Está poca madre Y me encanta Que el muñeco Está bien perro La verdad Está bien chido Y es violenta No creas que tiene No tiene escenas Así como de gore Si se tiene Bastante fuertes No así como digas Wow Los mejores efectos Porque los efectos Son de dos pesos Es muy muy pobre Pero es una pinche genialidad Es tan mala Tan mala Que es una pinche joya Una joya De la cinematografía De terror pendejo Definitivamente Lo es Es una pinche genialidad Y fue tan exitosa Y tan parodiada Y tan querida Por el público Que llegó a haber Una segunda parte Que eso si La segunda parte Ya no tiene madre Porque la segunda Es una vil porquería Pero la primera Es tan mala Tan mala Que resulta ser buena Es una súper Súper joya Perfecta Para esta temporada Si te gusta el terror Y te gustan los bonitos De nieve Está perfecta Y impecable Claro que si Tengo que hacer la reseña Eso es definitivo Me he tardado en hacerla Pero creo que es momento Creo que ha llegado el momento De hacerlas Estoy seguro Así que agárrense Que voy a hacer la reseña Del señorito Muñeco de nieve Claro que si Me encanta la escena Hay una donde se mete A la regadera Como una tipa Y se la cocha Si claro El muñeco de nieve También cocha Y cocha y la mata Me encanta Una súper película Si nunca la han visto Pues pronto es tarde También particularmente Mi respectiva reseñita Claro que si Pero bueno muchachos Ahora si Aquí termina este video Me gustaría saber su opinión Al respecto de estas películas Estoy seguro Que es probable Que no conozcan Muchas de estas Y es que No son muy comunes La gran mayoría Y aparte No siempre la gente Desea ver películas De terror de navidad Es otra cosa A mi como soy Muy alternativo Y me vale madre Pues si las termino bien Entonces no hay pedo Entonces ahí ya Depende cada quien Sus pinches gustas Definitivamente Pero bueno Díganme si piensan Ver algunas de estas Si ya las habían visto Y cuéntenme Que otras más Conocen de películas De terror navideñas Díganme todo el chisme Ya saben Aquí en las respectivas Pues comentarios Y ya saben Si no te suscritos Pues el pinche Jack Frost Juanito Escarcha Se les va a pasar en la noche Por debajo de la cama Y les va a aceptar La zanahoria No es cierto Suscríbanse Activen la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se van subiendo al canal Hay videos todos los días Aunque usted no lo crea Ya sea Un videito especial Como en este caso Algo un video de reseña Algo un video de curiosidades Siempre cosas distintas Diferentes Variadas Aquí siempre 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 Para que tengas Tu campanita activada Los videos se suben Muy temprano A las 3 de la tarde O a las 8 o 9 de la noche Para que tengas siempre La campana activada Si no te llega el aviso De todas maneras Mete estas horas Así no te perderás de nada Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir Este video Si tú lo viste Y fue tu dato Chingo Compártelo Donde quieras Y donde puedas En el Facebook Twitter Grupos de WhatsApp Grupos de Facebook En el Instagram Con los primos Los vecinos Los compañeros de la escuela Los de trabajo La comadre El tía La abuelita Con quien quieras Sabes que eso ayuda mucho Así que Muchas gracias Porque eso hace Que este canal Siga existiendo Y bueno Sigue creciendo Gracias Recuerden de paso Seguirme En el Facebook También Critics de Oficial Y en el Instagram También Sí Critics de Oficial En el Facebook Si me vas a encontrar Noticias Avances Regalitos Regalos de pasos Para primeras anticipadas Y muchas cosas más Y en el Instagram Es una red social Más personal Y publico Cuando voy a alguna Premiere Cuando me compro Algo Cosas de ese tipo También mandan Buenas solicitudes De amistad Y ahí los voy Aceptando En el Instagram Y ahora más Por último Me falta agradecerles A los que siempre Están apoyando De todas las maneras Posibles Para que este canal Y comunidad Siga asistiendo Y siga adelante Gracias Si tú quieres ayudar Los links Están en la descripción De este video Puedes apoyar en Paypal La cantidad que se Es en Patron Dando a las 5 dólares O la opción De unirse Como miembro oficial Del canal Puedes pagar Desde 20 pesos 49 pesos Y más opciones Que te dan regalos especiales En todas Tienes ciertas cosas Como en este caso Desde el más básico Hay videos exclusivos Insignias Emóticos Centros de rifas De regalos de códigos Y en los en vivos Tu nombre aparece en verde Que eso ayuda mucho A que sea más fácil Leer los comentarios Que hagan leer los en vivos Son de semana 11.30 de la noche Y los viernes y sábados A las 12 de la noche En los narizos de México Que haganle Hablamos de chismes De películas De todo un poco Así que Se pone interesante Y bueno Ya nomás por último Si tú quieres ayudar Pero no tienes nada Ni presupuesto No te preocupes Puedes ayudando Este Dando like a este video Ayudando a compartirlo Este Dándole like No lo descargues ilegal Velo en YouTube Porque este canal Asiste gracias a esas vistas Y esos comerciales Que aparecen Si esos comerciales Son los que Ayudan a que este canal Siga adelante Así que gracias Por soportarlo Y verlo aquí en YouTube Y bueno muchachos Ahora sí Aquí termina el video Con Jack Frost Claro que sí Me gustaría saber su opinión De cuáles de estas Ya habían visto Cuáles no conocían Cuáles planean ver Este Cuáles No mencioné También díganme Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega Entrega Presenta Presenta Barrage Gracias por ver el video.